50 estudiantes de cinco países europeos están participando en el curso internacional Introduction to Global Studies. La sexta edición de este programa de la Universidad de Cantabria se está desarrollando en el marco de la Universidad Europea EUNICE, siendo la primera actividad formativa surgida de esta alianza estratégica. La diversidad de precedencia de los estudiantes es valorada muy positivamente por los organizadores del curso. Creo que este año el curso será más interesante porque tenemos estudiantes de diferentes universidades. Vimos ayer que la interacción entre los estudiantes fue muy enriquecedente, porque podían compartir diferentes perspectivas relacionadas con los estudios globales.